Este es el ventilador con luz de mi sala de estar y en este video te mostraré cómo hacer un agujero para luz empotrada libre de polvo. Intentaré realizar dos métodos distintos para ver cuál es el mejor. Para el primer método necesitarás tu plantilla, un cuchillo para yeso, una bolsa de basura y cinta. Este se considera un método barato y te costará alrededor de 16 dólares. Paso 1. Toma tu plantilla y traza un círculo alrededor con un lápiz. Yo uso un cartón y una tachuela para mantener la plantilla en su lugar para que sea más fácil. Paso 2. Toma un gran trozo de cinta y pégalo a la bolsa y el otro lado al techo. Hazlo de ambos lados para que se vea así. Paso 3. Hazme un favor y destruye ese pulgar arriba. Paso 4. Toma el cuchillo para yeso y martíllalo en el yeso, justo en la marca. Luego sostén la bolsa con una mano y corta el agujero con la otra. Intentarás que la mayor cantidad de polvo caiga dentro de la bolsa. Asegúrate de vestir gafas de seguridad. Vestir guantes te ayudará ya que será un trabajo sucio. Continúa cortando alrededor de la marca hasta que cortes el círculo por completo. Quita la pieza con cuidado y ponla en la bolsa de basura. Así es como terminó viéndose el agujero. Yo diría que no está mal para un primer intento y para hacerlo a mano. Para el siguiente método necesitarás un cuenco de polvo Blue Mole, una sierra perforadora de 15 centímetros de diámetro y un taladro. Sin contar el taladro, el costo de todo es de 45 dólares, 20 dólares por el cuenco y 25 dólares por la sierra. Dejaré los links debajo en la descripción. Compré ambos en Amazon. Paso 1. Para este método coloca el cuenco primero y luego la broca con la sierra perforadora en tu taladro así. Acércate lo más posible a tu techo porque necesitarás ver dónde está la marca central. Alinea la marca central y perfórala un poco. Perfora con la sierra de forma inversa para crear un surco. Luego hazlo hacia adelante y perfora lentamente el agujero. Asegúrate de sostener firmemente el taladro porque estarás arriba de una escalera y no querrás que se safe y te golpee. Sosténlo con firmeza. Una vez completado el agujero, bájalo con cuidado sin darlo vuelta para no hacer un desastre. Como puedes ver, todo quedó dentro del cuenco. Este es el agujero del método 1 y este es el agujero del método 2. Comenta debajo cuál te parece mejor. Como ves, este es el polvo del método 1 y prácticamente no hay polvo por el método 2. Pulgar arriba y suscríbete.